Stanley Kubrick nació un 26 de julio de 1928 en Nueva York, un año antes de que comenzara una de las crisis económicas del país más grandes que trajo como consecuencia miseria. Preza en muchos problemas sociales y contrario al ambiente donde nació, se convirtió en uno de los hombres con mayor creatividad y riqueza imaginativa dentro de la historia del séptimo arte. Era un genio, uno obsesivo, con ciertas paranoias y una capacidad de ver el mundo que pocos han logrado. Con 13 largometrajes en su historial, el director recordó a todos por qué el cine es un arte y sirve tanto como catalizador de revoluciones y transformaciones, hasta una obra que alude la belleza con simetrías, fuertes colores y texturas e imágenes majestuosas que sumen a los espectadores en un letargo del que nadie, al menos el que comprende su alcance, quiere salir. Como mencionamos, solo tiene 13 cintas en comparación con otros cineastas que se convierten en un nombre más que en un filme, pero fueron suficientes para establecer nuevas reglas en varios géneros como el de ciencia ficción, terror y hasta los de época. Con una profunda atención a los detalles, y una supuesta obsesión que imperaba en su vida en general el hombre y el genio son uno mismo ha logrado colarse, sin duda alguna, a una lista de personajes sobresalientes que lideran en su campo o arte. Por eso, con los 90 años cumplidos de Kubrick al igual que los 240 años de Beethoven, más de 560 de Leonardo da Vinci, otros 360 de Isaac Newton y más seguimos estudiando su obra y esperando que llegue el momento en que otro director logre con unas cuentas historias, involucrar tantos universos en uno mismo. Como parte de su aniversario y porque nunca está de más ponerse a prueba, les dejamos un quiz sobre los filmes más importantes de Kubrick, sobre todo cuando comenzó su etapa de colores.